Lo que te entiendo es como... O sea, llega a Oviedo el día 11... Y hasta acá se lo veis en... O sea... Venga, gracias. Llámalos y podemos sacar de un burro, tío. O sea, ya he estado llamando tres días ya. Ana, ven. Venga. Dios mío, Anaís, aquí están. Aquí están los cinco paquetes que contienen los 250 ejemplares de la primera edición y de la segunda del peor amigo del mundo. Bueno, a ver si llegaron bien. No hay ningún error. Vale, bien, bien, bien. Esta caja... es de la segunda edición. La segunda edición tiene esta portada. Vale, bien. Ah, bien, bien. Pensé que lo habían puesto al revés. Vamos a mirarlo bien. Dios mío, es muy importante que la primera edición... Bueno, que vengan bien los libros porque si no, los tengo que devolver. Y se retrasa otra vez todo el asunto. Bien, 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 bien. Aquí está la segunda edición. Bien, 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 bien. Uy, espera, ¿qué ha pasado? Ok. Vamos. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Guay, perfecto. A ver, a ver si viene... esta es la primera edición de la primera edición tengo ya 124 o 130 vendidos y me quedan como 30 ejemplares les prometí al artista de la portada que de esta portada solamente iba a sacar 150 ejemplares porque él lo quiere para un proyecto personal entonces me la cedió solamente para 150 ejemplares el resto es esta que tampoco está nada mal esta preciosa es más tiene más que ver con la historia de esto que con la saga de este mundo de esta portada que con esta pero bueno a ver qué tal y por dentro exactamente igual y por dentro exactamente igual bueno amigos lo hemos conseguido una vez más muchas gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos